Buenas, buenas, ahora vamos a hacer la octava misión de comandos Strike Force, que se llama... Álamo Blanco Se ha anulado la defensa nazi en Sundheim Lamentablemente se ha avistado a unos kilómetros una columna acorazada enemiga que se dirige hacia aquí Posiciona al francotirador y al boina verde y defiende la zona No permitas que el enemigo cruce el puente o los esfuerzos de la noche anterior habrán sido en mal Gerente, entonces vamos a realizar la misión Vamos y continuamos en los fríos suelos de Noruega y seré ahora el boina verde y el francotirador Odio esta espera ¿La calma antes de la tormenta, Frank? Sí Señor, los nazis nos atacan desde la otra orilla Aquí está la tormenta Señores, pateemos el culo de esos bárbaros de vuelta a Berlín No disparéis hasta que podáis ver el blanco de sus ojos Vamos, 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 vamos aquí donde encontrarán la recarga y todo eso Desde aquí se pueden posicionar pero no es un lugar, esto te digo que resulte fácil para mí Prefiero estar al lado del boina verde que lo voy a posicionar en la torreta Está aquella torreta y esta torreta Vamos a ver Dame un lugarcito, por favor Capita Disparo Cabecita Por favor Vemos los que están escapando Vamos Vamos Y uno último Seguimos 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 Bien, entonces vamos a recargar rápidamente Mientras nuestro boina se da lujo con esa torreta Siempre al lado del boina para ayudarnos Vamos Acá a la cabecota Vamos a ver Excelente ¡Tómalo! Dos segundos Siempre mantenemos la raya a los enemigos con muertos. ¡Por las pasarelas! ¡Vienen por las pasarelas! ¡Pasarelas! ¡Pasarelas! Dejen esas pasarelas. Vienen, vienen, vienen. Muertos. ¡Por las pasarelas! ¡Vienen por las pasarelas! Y también por aquí. Listo. Y recargamos. Y listo. ¡Cabeza! ¡Dame cabeza! ¡Tómalo! ¿Te iré o no? Nada más entonces. A este lado. Lo que me falta. Aquí ya. Ok, no vas a disparar. Nada. ¡Tómalo! Rápidamente. Vamos a buscar munición. Que nos quedamos sin munición. Exploramos, exploramos, exploramos. Vamos, vamos, vamos. Para dispararle vamos. ¡Tienen por las pasarelas de puentes! Vamos, casi no tenemos la raya. Vamos, casi no tenemos la raya. Vamos, casi no tenemos. Vamos, casi no tenemos la raya. Vamos, casi no tenemos la raya. Ay ¿Dónde vas, dónde vas? Hay toda la mitad de la espalda. Hay tu cabeza, gracias. Tu cabeza, gracias. Vos también. Toda la gente El enemigo contraataca Morceros Hay que mantenerlos y buscarlos Estos morceritos son los que Le indican a los soldados Donde estamos para que disparen sus misiles Allá va La gente Ay, 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 me cayó uno al lado Esperame que no veo, no veo, no veo Ahí está el leddy también Que venía con él Siempre continúe con las pasarelas No destruyan las pasarelas La gente, gracias Su gente, gracias Y yo otra, no le digo No, no le digo ¿Qué coño? Vamos, vamos Déjalo, esta Está bien Estos verdes que mantienen a raya todos los enemigos Con el boina, vamos Hay otro morcerito, ¿dónde está? La de Toda mía Ay, por también Muerto Tomalo Ya no tengo munición Vamos, vamos, vamos Este viene por aquí Este de acá Venga, cuidado Con el muerto de acá Vamos a buscar munición Que se descanse de acá más rápido Listo Vamos, vamos, vamos Recarga, recarga, recarga Vamos a buscar ese de acá Que se deje venir A largo, a largo, a largo Listo Toda la cabezota Otro mortero En el mismo lugar ¡MORTERO! ¡Ay, Dios mío! Me dejan caer los misiles Matar a ese maldito observador ¡No nos van a caer! ¡Gracias! ¡También, gracias! ¡Un SDK por el puente! Ya, ya lo vi Aquí Venga, tu cabezota Ahora vamos a cambiar de arma Para dejarle ir Una granadota Vamos A correr Todos los que habían ahí Estos fueron infinitas Que viene aquí Que viene aquí Que viene aquí Que viene, que viene Que no veo nada Ah, ya lo vi Ay, macetita Gracias ¡MORTERO! Ay, allá va el chulo amiguito También Todas El hombro Matad a ese maldito observador ¡Nos van a freír! Listo, listo ¡Vamos, vamos, vamos! Recargar Excelente Mientras tanto Sigan sedando ¡Nujos! ¡Ah! Tropas embarcadas ¡Sí! Esas tropas embarcadas Se encuentran de este lado ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Listo! Están embarcadas Aquí están embarcadas Están embarcadas Están embarcadas Están embarcadas Están embarcadas Están embarcadas ¿Vamos a quien viene primero? ¡Ay, ay, ay! ¡FLAGED! Me voy a echar un botiquín Ya que me... Están hiriendo tantito ¡Ay, Dios! ¡MORTERO! ¡SOMO EL MUNDO A CUBIERTO! ¡FLAGED! ¡Thank you, man! ¡Ay, vos también! ¡No, es tu cabezo! ¡FLAGED! 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 ¡LLEGAN BOTEN POR EL RIO! ¡ACIENTO SALO VILLA! ¡VAMOS A VER! ¡VAMOS A VER! ¡VAMOS A VER! ¡VAMOS A VER! ¡BOOM! ¡DEPAREN LO QUE ES EL TANQUE! ¡Y LOS MATAN RATIDAMENTE! ¿Dónde vas, compadre? ¡Ay, sí! ¡VAMOS QUE EN OTROS MORTERO! ¿Dónde deciden? ¿Qué estamos viendo? ¡Dá, ayuda y va! ¡Listo! ¡Toda la gente! ¡Ay, bambito, tú también vas a correr! ¡Vaya, pues, con él! ¡Ay, está en cerca con él! ¡VAMOS A RECARGAR, pues! ¡VAMOS, vamos, 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 vamos! ¡Ahí es! ¡Excelente! ¡Siempre recuerden mantener a raya a esos soldados! ¡Aquí no puede bajar! ¡Necesitamos a alguien en el buey, ahora mismo! ¡Cómo fue! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Padre, no te he visto! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Hay dos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Por el río, atentos a la ovilla! Estoy esperando, estoy esperando. ¡Ay, no te he visto! ¡Y, qué cosas! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Objetivos cumplidos! Bien. ¡Fuerda que son! ¡Listo! ¡Todas las verificaciones nos faltan! ¡Los morteros no! ¡Los morteros no! ¡Los morteros están listos también! ¡VAMOS, entonces! ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué! ¡Ahí, a ver el panzo! ¡Ahí, qué, ahora qué! Bueno. Voy a dejar aquí una granada. Granotota. Y me voy a posicionar. Simplemente, o más bien a buscar. ¡Ay! Me dejé caer sin aire. Me quedé sin aire. A buscar más cosas. Ahí se encuentra. ¡Vamos granada! Aquí voy a estar en los panzers. ¡Vamos granada, más granada, más granada! ¡Vamos granada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, panzers frutando el puente! ¡Voy, voy, voy! ¡El panzer lo vamos a aparatar! ¡El capital empujón! ¡Panzer, paus! ¡Y mande a ese panzer directo al invierno! ¡Voy, voy, voy! ¡El panzer va a disparar! ¡Toma! ¡Que alguien defiende a ese panzer! ¡Toma! ¡Nada! ¡Ah, demonios! ¡Mi boina! ¡Mi querido boina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con la bomba que dejamos! ¡Excelente! ¡Esta torreta me va a servir! ¡Para mantenerlos a raya mientras mi boina lo voy a ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Ahí es! ¡Me pasé ya! ¡Voyna! ¡Vamos! 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 ¡Me manaría en el último! ¡Todo rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mierda! ¡Otra panzer trata de cruzar el aguante! ¡Me aguanto! ¡Me aguanto! ¡Me aguanto! ¡Me voy a buscar un nuevo espacio! ¡Me aguanto! ¡Voy a hacer frente! ¡Con este lo voy a mantener primero! ¡Ahí es! ¡Viene más cerca! ¡A la madre! ¡Vamos que se lo disparé bien! ¡No! ¡No se cerca! ¡Nada! ¡No puedo apuntar granada! ¡Ah! ¡No puedo apuntar granada! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡No puedo apuntar granada! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Destruyete! ¡Vamos! ¡Hay que moverte rápido! ¡Vamos boina! ¡Vamos boina! ¡Vamos boina! ¡Que hay que desbaratar este Panzer! ¡Vamos a agarrar más Panzer Foam! ¡Que no se desbaratan ahora los jodidos con una sola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te corriste Panzercito! ¡Vamos! 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 ¡Tómalo! ¡Así terminamos con Expansión! ¡Toma una en el ojo! ¡Ah no te moriste! ¡En el ojo! ¡Estos también! ¡En la cabeza! y así los tenemos y mantenemos a raya corra un infierno de batalla viejo amigo no creo que hayamos terminado todavía otros tanques pero descuiden hay un flambo deja de jugar Hawkins busca una ventana para apostarte en camino que gran trabajo muchachos y celebrando que ha pasado capitán parece que los nazis estaban interesados en nuestro flamante puente señor eso parece lo intentaron pero vieron que era tarea imposible malditos nazis sin educación que desconsiderados bonita manera de decirlo teniente también yo he estado ocupado me he encargado de las fábricas ahora salgamos de aquí ¿cuál será nuestro próximo destino? ¿ha estado alguna vez en Rusia? no, nunca señor bien, pues puede que esta sea su oportunidad para conocer nuevos parajes turismo turismo señor tengo el presentimiento de que no iremos a hacer turismo más bien suena a otra misión suicida con el culo congelado cuente conmigo señor listo entonces con eso ya terminamos lo que es la misión de Álamo Blanco espero les haya gustado y suerte en esta misión nos vemos en la próxima ah una última cosa están las 5 estrellas bueno ahora sí nos vemos